Hola, yo soy Ceci Santiago. Y yo soy Miriam García. Y vamos a jugar Adivina el Jugador. Espérate, espérate. Listo. No, 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 es que yo también iba a decir. ¿No? Ah, todavía no acababa. Ah. Baila. ¿Por qué estás apuntando? Ah, ya sé quién. Bueno. Ajá. Ya. ¿Conoce a tus compañeras? No, pues sí. Y yo me acuerdo de ese gol porque yo estaba, yo estaba. Yo miré a Jackie meter el golasma. Siguiente. Siguiente. No, 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 no. Ah. Espérate. Ni tampoco el mío. Ah. A ver, sigue. Estoy enteré. Esa, ¿no? Esa. ¿Ya? ¿Más? ¿Dos de abril de qué? Es noventa y seis. ¿Nancy es con...? ¿Y la tiene? Yo dije primero. No, nadie dijo. Tú nomás me estás copiando. Ya no quiero estar cerca de ella porque me... No más porque ella se anima a ponerlo primero, pero yo sabía. Esto fue la dinámica de Adivina el Jugador. Espero les haya gustado la dinámica. Síganos en las redes de Tigre Femenil.